Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Rutas Merindades. Nos encontramos en el precioso pueblo de Mijangos y me encuentro con los hermanos Maleta, a él le tenemos y el adorable perro Felipe. Pues he sido invitado por ellos para intentar descubrir unas necrópolis que sabemos que hay por aquí por la zona. Parte de aquí del propio pueblo El Camino y nada, nos vamos a descubrir. Bueno, hemos salido ya del pueblo de Mijangos y vamos avanzando por un camino en el que podéis observar. Hay una canalización de agua que lleva el agua, pues parece que baja de la montaña a una fluente. Y hay un sendero por el que vamos avanzando. ¡Gracias! 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 Bueno, tras un primer intento fallido de buscar ese lugar que os comentábamos, esa necrópolis, nos dirigimos a una segunda ubicación que pensamos que sí que puede ser esta vez la acertada. Se encuentra en una loma justo detrás de nosotros y ahí es el punto donde nos dirigimos. Vamos a ver si a la segunda es la vencida. Bueno, nos hemos puesto a montear un poco, nos hemos separado. Estamos intentando badear toda una zona y nos hemos abierto para intentar coger más terreno. Bueno, pues seguimos con la misión de buscar esa necrópolis entre Mijangos y Urria, pero que se está tornando un imposible, puesto que llevamos ya por lo menos hora y media badeando estos montes que tenemos y estos cortados. No hemos hallado rastro alguno, hemos intentado ver las referencias, pero que va. Así que bueno, si me aparecen estas necrópolis buscaremos en un futuro. Bueno, segundo día de búsqueda consecutiva de esa necrópolis que os enseñaba antes aquí en el vídeo. Como os digo, ayer lo dejamos un poco por imposible, aunque ya sabíamos un poco la localización. Mario ya se había acercado con la ayuda de unos señores de la zona, pues se la había enseñado. Y hoy, pues ahora vamos a ver un poco más el lugar, más detenidamente. Así que nada, ahora a continuación os enseñaré un poco esas cuevas, esa necrópolis que veníamos tanto tiempo buscando. Bueno, ya nos encontramos en uno de estos cortados que nos va a dar acceso ya a esa necrópolis. Como podéis observar encima del propio cortado. Nos encontramos ya en la propia necrópolis, aquí en lo alto de un cortado. Hemos encontrado las primeras tumbas sobradas y excavadas aquí en la propia roca. Se encuentran justo detrás mío, os voy a enseñar. ¡Gracias! 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 Por lo menos se pone bonita la trepada desde aquí. ¡Gracias! 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 Bueno y va a comenzar a llover aquí en esta zona de Mejagos donde nos encontramos y nada, vamos a volver a seguir hacia la noche a ver si podemos visitar algún otro lugar, alguna tumba más, un enterramiento monerario y podemos dar por concluida esta, lo que vamos a llamaría la ruta arqueológica, no de la zona de puesta aburria. Nos vamos alejando ya de esas formaciones rocosas, aquí pasando entre la argoma y el brezo, volvemos, volvemos para abajo, para el pueblo de Mejagos. ¡Gracias!